A lo mejor estén arriba, apuren más la zanja para que escuchen Creo que falta un par de personas que están allá en el arce Ya No sé, no sé, si es que allá entonces no faltan ahí Muy bien chiquillos Bueno, la operación va a estar un poco compleja Pero la fuerza navica no es tan cabrona tampoco Ya, así que tenganlo ahí como un equilibrio Para entrar más o menos en contexto de la misión Tenemos un grupo pseudo-anarquista Que está dominando prácticamente toda la zona centro-eco de Chernaru Que son como prácticamente la fuerza que está dominando en este momento la zona Y obviamente poseen un equipo relativamente peligroso para nosotros Eso quiere decir que hay una artillería que está directamente apuntándonos Y nos tiene de arranco Así que tenemos mucho peligro por parte de ello Y aparte Bueno, el tema es que estamos defendiendo, cierto, al gobierno de la zona Que obviamente quiere retomar el control de este lugar Y con su fuerza directamente no ha podido desplazar a A cuando se llama esto insurgente, por así decirlo Bueno, si verán el mapa hay bastante movimiento visual, cierto Está una zona bastante amplia que ve hasta con cruces Esa es relativamente la zona de peligro que tenemos Entonces esa zona puede haber contacto, cualquier cosa así al lote Puede salir algo Pero no es tanto como obviamente en las zonas de más concentración que están marcas Obviamente estas zonas de concentración no son que hayan 50 pelotones ahí Sino que hay directamente unos dos pelotones o más de un pelotón en la zona Por eso se ve como el tamaño Por ejemplo en Sierra Alfa Es como más pequeñito el circulito Así que presumimos que hay menos fuerza ahí Que obviamente en Nisnoye Que sería Delta Lima ¿Ya? Están todos los objetivos, cierto, puestos En donde deberían ustedes tratar de buscar ¿Ya? Obviamente no sabemos bien Dónde está el objetivo Ahora se van a dar todos el detalle ¿Sí? Primero saber Que la misión se trata de capturar A un Bueno, al líder de estos tipos Con el fin de obviamente Entregárselo aquí al gobierno de Cherlaro Y ellos verán qué hacen Y nosotros obviamente salir del riesgo que nos tiene más o menos en defensa Sabiendo eso chiquillo Los objetivos secundarios Ya se los voy a decir ahora Porque es parte de la misión Obviamente tienen que cumplirlo Para poder ir avanzando hacia los últimos dos puntos Que ya directamente vamos a buscar a los objetivos El primer objetivo, cierto Que tenemos que es secundario Pero obviamente importante Sería Delta Lima Que sería destruir todo el tema de la logística De estos tipos Prácticamente destruirle los arsenales que tienen Munición y esas cosas Ya, así que Delta Lima Destruir la logística Ya Tenemos el segundo objetivo Que sería Sierra Alfa Que sería sabotear Cierto La antena que está ahí En ese lugar Obviamente va a llegar alguien Y tiene que Bueno, tratar de sabotear los motores Que están ahí Y va a la electricidad Y no van a poder Mandar comunicación ni nada Dentro de la zona Como tercer objetivo Tenemos India Zulu 1-1 1-1 India Zulu, cierto Investigar zona Y presumimos que por ahí Puede estar El tipo Y obviamente está con un signo de Exclamación Uy, a 9-1 Está acá o no Ya, bueno Entonces Sabemos que es una zona De mucho peligro Ya Y el segundo India Zulu Cierto El 1-2 Que está En Kelm Vendría siendo nuestra segunda opción Para buscar Obviamente no sabemos En qué lugar directamente Puede estar Ahí en India Zulu Porque no hemos revisado Muy bien La zona Pero tememos que sea Un lugar Muy hostil Debido a que están Bueno Localizados ahí Justo al lado De un bosque gigante Es un excelente Refugio para Para más o menos El insurgente En cuestión No sabemos exactamente Cierto Dónde está este tipo Si no ya Habríamos ido Y lo hubiéramos matado Pero Importante Cierto Que avancen Desde la zona Más segura Que sería Desde el sur Cumpliendo los objetivos Que van Y deslizándose Hacia Las zonas A investigar Tenemos una foto Cierto Del tipo Para que lo reconozcan Cierto Antigua se las voy a dar Tenme un segundo Para seguir Mientras busco la foto Cierto Hay un punto De antiaéreo Está marcado Y un punto De artillería Ok Si es que nos ven ahí Si Aló Si Ya Obviamente Esos puntos Están ahí Si o si La artillería Y el El antiaéreo Ya no No piensen Que el antiaéreo Se va a ir Por otro lado Eso La información Que tenemos Es súper Súper Certera Y clara También Según lo que Tenemos de información Hubo una Bueno Una tormenta Bastante grande Nosotros Como tenemos Los galpones Y todo Pudimos refugiar Nuestro helicóptero De la tormenta Y no han sufrido Mayor daño Pero ellos Que están más En la costa Y está pegando feo Allá la tormenta Prácticamente Tienen todas sus cosas Congeladas Entonces los vehículos No tienen movimiento O sea No van a ver Ninguna gas Ruchando Ni nada Porque los Los vehículos Están congelados No se puede mover Nada de lo que sea Sabiendo eso Cierto Les voy a mandar La imagen ahí A todos por acá Por el Para que reconozcan ahí Ya Ese es el tipo En cuestión Ya Tiene nombre El tipo Se llama Yure Goncharuk El tipo Yure Goncharuk Lo voy a escribir Acá en el PS Vale Un segundo Ahí está Ya muchachos No tienen Dónde perderse Ya También importante Saber que no hay Tanta Tanta Topa Y la weá Quizás van a haber Igual Contactos Pero La misión Tiene que ser cortita Así que Traten de no Quedarse estancado En un lado Chiquillo Esta weá No es para que Vayan a hacer SQB Porque la mayoría De las casas Están cerradas Salvo que tengan Que ir a un lado Específico Es como así Entrando en detalle Cierto De donde puede estar El objetivo India Zulu 1-1 Está marcado Justo encima Del edificio Y creemos Que Que está el tipo Si es que está ahí Ya Así que Estaría que ustedes Vayan hacia allá Cierto Investigan el edificio Y salen Ya No tienen que despejar La ciudad Tanto Ni nada Sino que Cumplir más que todo Los objetivos secundarios Del sur Ir a asegurar El lado Donde van a despejar Allá Cierto Y moverse Después al último punto Sería India Zulu 1-2 Que sería prácticamente Ya Si no está el tipo Ahí en ese lado Estará en el otro En el otro lugar Ya Traten de no separar Sus fuerzas Muchachos Traten de ir siempre Con Con precaución Obviamente Y Tratar de ser Lo más Rápido Para hacer Todos los movimientos Y todas las cosas Entonces ¿Alguien tiene Una duda? Ante la duda ¿Civiles? ¿Mina antihumana? Creemos que Pueden tener Minas Pero Obviamente Van a ser Minas Super Así Bloqueos Cosas Así No creo Que hayan Minas Así Corriendo por el Descampado Y descortar Una mina Justo No creo Pero si puede haber Algún IED En el camino Alguna cosa Así ¿Civiles? Hay civiles Chiquillos Hay civiles Incluso A favor De De estos tipos Así que a lo mejor Puedan ver Algún civil armado Que le está disparando Tienen que matarlo ¿No? Ahora si se encuentran Un civil Que está desarmado No lo vayan a disparar Porque ahí Se meten Todo en un Todo en un Drama Ustedes saben ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Apoyos? Estamos solitos ¿Qué contamos Nosotros Tenemos Un apache Y tenemos Un helicóptero Del campo Esos son Nuestros Únicos vehículos Y todo el arsenal Manual Que Obviamente El mapache Ahí va a tener Que tener cuidado Con el antiáreo Que está Ultramarcado Ahí Pues si es que Tenemos las condiciones Para que se ocupe Te voy a ver Conforme Si no hay más preguntas A formar Vayan ahí Afuera a formarse A deformarse Chiquillos Recuerden Lo que le dije En el briefing No vayan ahí A hacer un Un show De 10 horas Para un Pues Formamos acá mismo O formamos Santiago Para hijo Formar Formar A menos que se Pese Fórmense Chiquillos Fórmense Le dicen armar Fórmense No hay ropa No hay ropa No queda ropa Yo también Los veo Como amarillos Como con tierra Como pintados Fórmate Fairfly Oye Apolo ¿Tú le pedís los pantalones Pugeado al Loki Y al O yo nomás? Eh No Está en pie Está bien Yo lo veo Como color También Un 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 show We 10 Kelsey Estoy buggeado Seguir te manda salud Un beso Y no hay Prontice Chuta Ya Ya Nick Y Kelsey A ver A ver A Royal Chiquillos Mientras dejan a ellos Ahí Ocupados Donde está el Harry El El abuelo Ya Necesito a alguien Nake Igual Nake Ah Nake Nake ven pa'ca Deja que el Kelsey Organiza ahí Esta va Ya mientras ustedes Hacen Vayan a hacer El plan ahí Más o menos Como van a A separar La escuadra Para que Más del tiempo Más del tiempo Ahí Mientras los cabros Se arman Y después Ya tienen El Este El El Viene entrando También Para que Definan Quienes van A pilotar Porque Vamos a necesitar Así que Van Con el Chopo De ataque Van a necesitar Obviamente Un piloto De ataque El Pipe El único Contigo Que te podía Bañar Pero Tengo Transporte Acá Transporte Hay Piloto Transporte Ya Lo importante Es que Los helicópteros Los pueden Dejar Allá Piola Una vez Que terminamos La pasada Nos volvemos Porque Tienen que Devolverse Ah Tú dirías Que lo dejemos Acá Después Así que Va a estar Interesante Ver si Que se puede Lograr Obviamente Va a estar Vigio Porque Tenemos Que Pasar Todo El Mapa Con Los Con Los Rehenes O Acercar El Chopo Directamente Lo Dejemos Allá Con FB Adelantado No No Se Que Piense Pueden Ir Adelantándolo Depende Usted Te escucho Super despacio Tiene que Como Lejos Tendría Que dejarlo Ahí Después Que Alguien Se lo Lleve Para Arrida Por Lo Menos Para La Pista No Aquí No se Que anda Contigo La Zona Más Fácil Para Sacar Dejalo A ver si Como Puedes Dejamos Dejamos Aquí Dejamos Aquí Aterrizamos Primero Y Después No se Que alguien Se lo mueva Y Se aterriza Aquí La We Que Paso No se Equal 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 Espérate Dejame Cierra Ahora Si Saco Veo Besito Un resumen Resumen ¿Quién va a ir a cargo? Atrás Tú Listo Un resumen Un resumen La foto Abre mapa Pipe Cerca tuya Ah no Debería que ya no Hacen daño Que fome Vuelve Abre mapa Ya Ah bueno Está bien picando No hay que no se Con que está ahí Cambiaste Pero Tienen que llegar Al Escucho Super despacio En Nek Que bueno Si ¿Cuánto se llama? La banderita azul Llegan allá En el celular En control Ah por eso Tienen que tener cuidado Con el antiguario Que está ahí al medio De la buena Mira está marcada Ah la viola La artística marcada La artística La artística Igual hay que destruirla Obviamente Porque no puede hacer Nice Y Los puntos De interés Son Delta Lima ¿Quién se la llevó? O sea Destruir los equipos Que se le va a matar Los camiones munición Esta wea Ya poncha Te toca Recruta Sierra Alfa Sería sabotear antena Y la antena de comunicación Está mortal Tu chapita Suelo investigar la zona Y debilir el arsenal Está mortal Tu chapita Del chaleco Se ve acá Ay mira Pox Está bonito No se te ve Estoy con la mano No tienen que investigar No tienen que ir Para ningun otro lado Vamos a ir Pancho Ah está bien Ya Listo Está bien El casquito De la 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 Si Paso Tenemos Gala Si Con Por Por Dice Aseguren Las zonas Cierto A Los cuatro Llegan Al Lugar Hace Subjetivo Y se Retiran Al Toc Ya Listo Y Presidente Civil Civil Sin Arma Es Civil es la típica que a los que me aclaro no en el sargento no me tocó A ver, el Javi está, ¿sabes? No, está ahí, hace tiempo que no te voy a dar cargo No se va a hacer bolita en su levado No, espérate, oye, dejándonos de huevo, ¿quién va a ir a cargo? Neke Están muertos No, ¿te decís que el Neke no puede ir a cargo? Yo decía que ustedes vayan de piloto, ¿cierto? Y después retoma el mando, ¿no? Con el Apolo, ¿cierto? Y el Neke con el Javi se haga cargo de... ¡Listo, cagaron! Habló el Coronel Habló Plana Mayor, estamos cagados Se lo pueden llevar así, obviamente, en vuelo-combate Por lo... Lo más brillado que puedan Sin darle el ángulo al... Al antiaéreo para que les pegue, como Claro Somos faction, güey, le vamos a dar el ángulo como sea Tranquilo Pero no es con misiles, así que no deberíamos tener tanto drama Veamos que lo que tenemos Eh... Javi y Neke van... Si tiene misiles fue muy bueno La misma radio siempre No sé si quieren que yo le organizo un poco el tema O lo organizan ustedes No, no somos nosotros porque si no estaban a confundir Bueno, así que... Le voy a poner uno... ¿Cómo queráis? Eh... Nosotros vamos a ir a las 50 Y comunicarnos directamente con estos desgraciados Eh... ¿Y eso? ¿Qué es? Llamo O sea... Cachifón, ¿qué es pilotear? Eh... No sé, ¿cómo queréis? Dije tú Si queréis pilotear o queréis que pilotea yo No, 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 no No, 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 no Bueno Eh... Señores, silencio Un segundo de silencio Voy a armar, entonces... Mira, si no se puede estar en la... Un arsenal de la fiería, porque está ahí Es el arsenal del que tenemos que... Tenemos un rayo también A ver, muchachos, escúchame un poco Eh... Esto es bien simple No puedo verse no hasta el siguiente La misión es rápida Tenemos... Galas, así que... ¿O no? Ah, no, pues está bien, tenés razón Tenés razón Sí El tarima El siguiente La... Ellos se van a ocupar de tierra Yo voy a estar en el aire con... Apolitro Alfa Cerro Alfa ¡Ah! Ah, se fue equipar Pero bueno Eh... Nosotros vamos a ir en el... En el aire Los muchachos van a estar en tierra Pero eso... Si ellos caen Nosotros podemos todos en el mando y todo el tema Es oficial No quiero estupideces Escucha a alguien hablar ahí atrás Que chucha está hablando hace rato Gracias Entonces muchachos Es oficial Y lo saben Que además decir Y recordar las cosas Ya? Eh... Happy Neque Los hombres son suyos Organízanlo y me cuentan Apolo, vamos a equiparnos No le vamos a pasar su Ok Brulo, ¿qué especialidad ha tenido? Ahí están arriba Segundo piso Ahí Esta escalera Hay que escuchar abajito Happy ¿Verdad? Ah, no, no, es aquí Ahí va Era el lado Vamos, huevue Me da ¿Qué es? Hasta para allá Da la vuelta a la izquierda Ahí está Ahora sí Esta huevue es un lavecito huevue Me veras que hay que equiparse User joined your channel Yo pensaba que podríamos tirarle Bueno, si es en tirario fijo Eso estático O sea, no es estático Si es un chillca Lo que sea Si es uno hydra huevue Si es estático es uno hydra Y cagó la huevue Noo Ni eso Si tiene un Hellfire de lejos En serio Lo embarcamos con láser Chau Y la vega está hecha Y nos podemos retirar Y nos quemamos la base Huellando Ah, no, te lo quería acompañar Jajaja Raños Ya, tengo mi MP7 Cúpeme este Y lo modifica ahí No sé Si yo tenía una Mi MP7 Ya Bueno, voy de... Ah, me cae el casquito Qué buena Entonces me pongo Uy, no tengo Ni una cosa Qué va a hacer Qué va a hacer Y te va Pasa montaña Qué hora es esto? No caché qué hora es? Real o juego Juego? Juego? Eh... No No importa Vector Knight Sí, meouring hace CForm! Tengo enorejos Si esta hora esa tequila Gps Que va a volar Unas 52 Una brújula Un reloj sí se llama alpine 369 como la décima o do décima de la lista sí tengo dos pistolas chuta 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 tratemos de hacerlo lejos voy a tratar de marcarlo chuta 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 Te espero abajo, pibe, por si acaso Ya, voy a ver que tiene Vale, vale Ah, me puse la herramienta No me puse herramienta No, necesitaré nada ¿Está acostumbrado? Chuta, que tanto acostumbrado Ups Sí ¿El que se anda con la máscara que corresponde? ¿Cópiésele él? ¿Como se llama la máscara? ¿Cópiésele que hay que taparse la cara o no? ¿Pasa cuestión de la nieve? ¿Nos ponemos la máscara o no? Ya Insisto, pónganse la máscara, chiquillo La que corresponde Cópense la Kelsey Por si acaso No hay esas que salga el clima malo Yo tenía ese presa armado de antes No sé si estoy vinculado a la máscara Dice, o ese es el balaclava más... Esa, una que tiene el intentamiento Puebla ¿Es que esto? Espera, voy a... ¡Ah! 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 A ver, ¿qué tenemos? Tenemos láser ¿Qué le puedo poner aquí? Amoray Hidras Hidras De la Hidras para el Pipe Hidras No. No. No, a lo mejor voy a ponerle algo más. ¿Vale? Le voy a agregar unos misiles aéreos para tenerlos completos, pero ya está listo. Mira, tengo un par de Hydra y los Hellfire. Si los Hellfire, que lo bien digo. Deja a ver si tiene pod para más Hellfire. 114k. Ya, pero bueno, si... Ya, le puse... Ya, a probar estos misiles de Laze, no sé... ¿Tú lo has probado, pibe? Los misiles de Laze, ¿lo has probado? Sí, yo tampoco vuelo a cerrar todo el... ¿Muchos oídos de estos artilleros? Yo también creo que... Yo había subido una publicación. ¿No? Andresito ha publicado... Ah, no, una fotito que tenía. O esa que vi de la vez. A ver... Medio 299... ¿Vamos a poner uno o...? Que tengo la duda con los misiles de Laze. Ya, le voy a poner igual. Voy a poner uno... Uno de calor. ¿Y qué tal nos va? Malo... ¿Quién lo va a ocupar? Pero igual, por si acaso. ¿Te dejo Hidra? ¿O con la pura Machine Car? Ya, entonces le pongo más Headfire. Bueno, si me falta algo, ratoneo los cuatro. No, corresponde. No, corresponde. No, corresponde. Eh, no. Ahora estoy... ¿Está eligiendo? No sé qué ponerme. Ya. ¿Ah? El... El... Ah, el Happy está llegando a la banda. Confirmaste que hay radio en una foto. Eh, no. No ha confirmado. ¡Ay! Póntale a 37, bro. Ya. Quanta la 37, bro. Ya. OK. 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 Quiero al hombre afuera, quiero salir en menos de 2 minutos, si no queda una para abajo ¿El neke? Oye, el neke, acuérdate de la radio Hace mucho tiempo que viene haciendo misión con casco Amor, ¿me copias? Si Hola, bolito Está haciendo los chequeos radio 8 Ah, no, me da 249 mil o no? No sé O sea, no era 1000 Oye, tenemos alfé listo caído acá adentro Chiquillos, para hacerle máscara lo recluta, ¿ven? No tienen máscara en caso de que se nos suba mal el clima Es que el hombre es que llevo del chaleco, que no lo saque Es que es innecesario 1, 2, 3 2, 3 ¿Quién es? Lo tengo atrás para eso, no? 2, 3 No, pero lo van a curar 2, 3 Lo van a curar 3, 4, 5, 6, 7 ¿Quién es? Sí, listo ¿Ensayan? ¿Está ahí? ¿Ensayan? Voy a tener que ver si tengo acceso... Yo lo voy a curar No, yo lo curro, yo lo curro, yo lo curro Me están curando, yo te curro Primera muerte, la más rápida ¿Cómo? El Soli La Osea, ¿no? No tenemos ingeniero El Soli Bada ¿Qué pasa? El Ruso Ah, sí Se me hizo parte ¿Qué por el espacio? Ahí está Afirmación de Alfa, Charlie Alfa le falta una A cargo, güey Ya está El Pipe ¿Pipe? ¿Quién tiene SEU? Porque también me bulle y ando con dolor Chuta, cabrón Chuta Bueno, si no lo curro yo Chuta Chuta Pacheco Dale mascarilla a tu Que recluta no tiene mascaras Chuta 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 Aquí Alfa para mando Liger sin esa cuestión Hay un elemento Me falta Lox Mantiene con los elementos no más que te quedan No, está igualito Chuta Chuta sin el HUD Por ti usa el gorro como el necker Por ti usa el gorro como el necker Pero parece un viejo pelado No, ponte el gorro por último Pero... Tu casco es verde Es como color caquita Lo mío es plateado Es importante que te pongas por el mío entre los tapones para arriba El mío tiene bigote, po El mío tiene el lado exterior en la parte de atrás Es un gorro, un gorro blanco Concha, ¿los reviso yo o no puedes revisar tu? Anda que mierda Ah, ya No, no me reviso, déjame rendirme para acá A ver si me va a cantar el chaleco PC Bien hasta ese mismo El hombre es formado rápido Me falta la escuadra todavía, güey Ya cabro, ¿por qué me sigo faltando la escuadra? Está listo ¿Cuál hora? Seguridad de allá Ya Ya cabro, este es un panel sencillo El necker Se va a encargar de alfa Y de bravo Charlie y Delta Se los van a encargar Kelsi Obviamente van a hablar de Por la 41 y la 40 Y voy a estar en la 40 Y en la 35 Obviamente el plan va a ser sencillo Se supone que vamos a aterrizar cerca La bandera azul Y vamos a realizar unos movimientos escalonados Hasta llegar al pueblo de Delta Lima Al pueblo de Delta Lima Destruimos los vehículos Y seguimos avanzando escalonados por escuadra Hasta Sierra Alfa Y hay que encargarnos del anterior El plan es sencillo Escalonados por escuadra entre las casas Maten blanco seguro Cuídense entre ustedes Y eso Oye este Consideración adicional es para transmitir el necker y el calcidad Muchachos una cosa Misión complicada CQB Van a morir Misión nocturna Y no es tanto CQB de casas tampoco porque no muchas casas Máscara Así que es más seguro en la calle Y después para salir Generar una vía de escape Bruno Bruno Ponte máscara Se llama SIA JSOC Balaclava SIA SIA Si JSOC Filetito La visión nocturna que corresponde Ponte la visión nocturna que corresponde Vuelvo La de 4 ojo o la que tengo yo cuesta 5 o 5 mismas condiciones Vuelvo Nosotros veramos la cuánto La regla 30 El año 110 El año 110 El año 110 El año 11 El año 15 El año 15 El año 25 El año 25 El año 25 El año 15 Por el culo te la ha incoido HAHA Putar Me fui la bola Por verme Escucha Tuvo el meter... No fui la bola, ¿no? Le gustó este side wonder ¿Ahhh? Le gustó este side wonder? Ni lo vamos a comer Disparemos el agua y que se fue a... Ya Jajaja Vale, radar encendido Voy a poner la cuestión La cámara ahí, vale, está al cielo Ah, le pusiste los Hellfire Si, tenemos Hellfire y tenemos la ametralladora Te dejé uno hidro por si acaso en caso de emergencia O sea, no es fuerte la cuestión No, 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 no No, no, no No, no No, no Sigue Es el riesgo Es el riesgo Jaja Jaja JeJeJeJeJeJe Estoy pensando que podríamos No, no, solamente los... ¿Ustedes fallaron al lado derecho? ...si ¿Todo lo debimos hacer en el live? No, pero si quieres yo los disparos tranquilos... ...o te los marco ahora, si que tú quieres dispararlo... me decís Toma ahí los controles la madera de usted Pero yo pienso que podríamos dispararlo como a dos kilómetros y tanto, si los marcos los tenemos a tiro Tiene comunicado, se recibe con interferencia ¿Ah? ¿Cuál era nuestro nombre? Ni me acuerdo ¿No me dijeron? Uso el radio operador ¡Chuta! Esquieta ¿Qué es eso? ¿Cuál es tu nombre? Serpiente ¿La mayoría dice el cinco de uno Día del dos por la otra ¿Cuál es la primera vez? ¿Cumbeado? ¿Culebra? Culebra ¿Y lo cuimo? ¿Y debo? ¿No? ¿Y debo? Ya va a subir realmente, coche, super despacio No, se me pegó No, pues bolito Ya, Charlie, completo río Ah, bolito, no Me escuchan cuando hablo así normal Me he bugeado como tres veces No estoy creo, ¿cómo se me pegó? Me mala suerte ¿Qué te pasa, bolito? ¿Abol sin task? Perdón Voy a volver a base para que el reloj Voy a dar leche del dulzante al café Voy y vuelvo Voy a volver a base para que el reloj